Oh 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 Cupido dime En que falle Oh 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 Por que enamorarme Si ya no creo mas Amor falso, primero te enamora, después te dilusiona Todo empieza bien, charlas y risas, dime por qué funciona así Cupido, Cupido te odio, ya no me vuelves a escoger No, no, Cupido te odio, ya no me vuelves a escoger, escoger La vida no es siempre como se pinta, todos pensando que somos felices Nada es eterno, la vida me paga, por lo que ha hecho los desamores no le tomes a pecho Soy el veneno, a mi propia felicidad ya no creo en el amor Piense que tú eras algo real, ya no me vuelvo a enamorar porque todo duele al final A nadie le importas cuando estás mal, no, no, no A nadie le importas cuando estás mal, no, 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 Cupido Amor falso, primero te enamora, después te dilusiona Todo empieza bien, charlas y risas, dime por qué funciona así Cupido, Cupido te odio, ya no me vuelves a escoger No, no, Cupido te odio, ya no me vuelves a escoger Escoge, no, ya no quiero saber nada del amor Ella me decía que era la única en mi vida Pero yo ya sentía que ella no era mía Vivíamos pura mentira Yo si era real, mi corazón letal Nunca te engañaría, tu sonrisa La que me tenía feliz apreciando La vida ahora me vale corazón De piedad Gracias a ella Gracias a ella Cupido Yo ya no quiero nada Amor falso Primero te enamora, después te dilusiona Todo empieza bien, charlas y risas Dime por qué funciona así Cupido, Cupido te odio Ya no me vuelves a escoger No, no, Cupido te odio Ya no me vuelves a escoger Escoge No